Soy Viridiana Eugenio Valerdi, estudié la carrera de publicidad en la generación 2007-2011. Después de que terminé la carrera, yo creo que descubrí que me encanta ayudar a la gente, pero más como a desafiar su potencial y llevarlos hacia donde quieren ir. No a donde les dijeron que tenían que estar. He aprendido muchísimas cosas. Digo, todos los días aprendo algo nuevo porque todos los días conozco a una persona nueva. Pero yo creo que lo que más he aprendido de estar en el periódico es el trabajo en equipo. Porque si no haces equipo con tu equipo, no sale el periódico y es una responsabilidad muy grande. Entonces, no sé, ha sido un camino que estoy orgullosa de estar en el aquí y en el ahora ahí. Porque toqué puertas para estar ahí. O sea, toqué la puerta no una, sino dos, tres, cinco, diez, quince veces. O sea, bien dicen que el 90% de tu éxito es la persistencia. ¿No? Porque abandonar es bien fácil. Todos podemos abandonar algo. Pero creo que, o sea, concretamente eso. He aprendido a trabajar en equipo. He aprendido a no rendirme. Y a cada vez trazar más metas que quiero alcanzar porque sé que puedo alcanzarlas. Decidí estudiar publicidad en esta universidad. Me acuerdo que la primera vez que la vine a ver yo dije voy a estudiar publicidad aquí porque la voy a estudiar. Y bueno, una cosa lleva a otra y literal si lo crees lo creas y terminé estudiando publicidad. Pero debo ser muy sincera. A mitad de la carrera me di cuenta que ya no quería hacer publicidad. Porque ya había detonado una profesora en mí, creo que fue en segundo o tercer semestre, la literatura. Entonces ahí como que fue mi punto de quiebra para despegar a la onda de las letras. Y yo sí recomiendo mucho que si estás a tiempo y te das cuenta que no es lo tuyo, te salgas. Digo, no pasa nada. Dinero es dinero. Va y viene, ¿no? Más bien es, ¿qué vas a hacer cuando salgas de la universidad? O sea, yo sí creo que pensamos que la universidad es el final cuando es el principio. Porque el verdadero juego empieza cuando sales de la carrera. Ahí ya está fuera el mundo laboral.